Con la puesta en marcha de los puntillos en la vereda Matal de Flor Amarillo, para el suministro de agua se beneficiarán todas las especias que lleguen a este lugar. La Administración Municipal realizará acompañamiento a otros sitios. La Administración Municipal de Arauca entregó un parte sobre la solución que se le dio a las miles de babillas que se encontraban enterradas en la vereda Matal de Flor Amarillo. Se instalaron dos pozos profundos para poderle suministrar el agua. Claro que sí, muy bien, llegamos a la vereda Matal de Flor Amarillo, un equipo conjunto, agricultura municipal, departamental, parte de la asamblea, hicimos un trabajo muy bonito, encontramos aproximadamente de 500 a 1.000 babillas que estaban atascadas en el barro, la fuente hídrica ya sobre el 5% del total del caño, llegamos con previa de autorización de Corporinoquia, instalamos dos puntillos que dejaron el cauce ayer en un 50%, esperamos el día de hoy y mañana llegaron 100%, cuando nos vinimos a las 6 y 30 de la tarde, de la noche, ya los animales se movilizaban dentro del caño, ya se miraba la forma libre de expresarse, de nadar, salieron del barro, entonces vimos que lo que hicimos estuvo bien hecho. Son acciones que estamos haciendo de forma inmediata para compensar, ayudar a la fauna, sabemos que estamos en un territorio rico de fauna, pero si no lo cuidamos desafortunadamente nos va a terminar. Según el secretario de Agricultura Municipal, por la sequía se alcanzaron a morir varias babillas en el sector. Sí, claro, murieron 5 animales, los cuales fueron extraídos del caño para no seguir contaminando las aguas, lamentable, lamentable, en su mayoría hembras, esto nos lleva a que pueda disminuir la cantidad de estos rectiles. La Administración Municipal de Arauca confirmó que se suministrará el agua a la laguna donde se encuentran las babillas permanente. Claro que sí, quedó dispuesta en la comunidad un prototipo para que siga suministrando el agua hasta que lleguen las temporadas de lluvia, cuando lleguen las temporadas de lluvia será retirado para tenerlo como contingencia para otras actividades que tenemos programadas en el municipio de Arauca. También se han identificado otros sitios que el fuerte verano estarían afectando a otros animales. Claro que sí, tenemos identificados otros sitios, Corregimiento Maporillal, Corregimiento del Caracol, son las zonas más afectadas, ya la comunidad nos está haciendo llegar la información. Ayer mirábamos que no simplemente las babillas estaban siendo afectadas, chigüires también, venados, apenas el pozo o el caño empezó a recibir el preciado líquido, miramos cómo llegaron abejas a tomar agua, aves, ya lo repetí, venados, diferentes tipos de animales. Inclusive los bovinos de la región también empezaron a llegar a tomar agua. Entonces hace uno un trabajo, pero enfocado a esto podemos afectar a muchísimas especies que lo están necesitando. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que se realizará un proyecto piloto con paneles solares para poder poner en funcionamiento las electrobombas en el área rural en la temporada de verano. ¡Gracias!